Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es pollo guisado con garbanzos una receta de las que te hacen disfrutar en cada uno de sus bocados, una receta de toma pan y moja ¿queréis verla? pues nos ponemos, ¡mars a la obra! y en esta receta vamos a comenzar colocando una cacerola en el fuego vamos a añadir aceite de oliva como aproximadamente unas 3 a 4 cucharadas vamos a dejar que ese aceite coja bien su temperatura y ahora viene la parte de añadir la carne que esa parte no me la ha grabado la cámara y menos mal que me he dado cuenta cuando ya la he añadido y no he seguido con la receta aquí tengo 2 pechugas de pollo que la tengo cortada en trozos más bien gruesos como estáis viendo en la imagen solamente le he añadido sal y pimienta negra como siempre os digo a nuestro gusto y la vamos a cocinar muy bien por ambos lados yo he elegido 2 pechugas de pollo pero perfectamente podéis elegir cualquier otra parte del pollo y utilizarla para la receta hasta incluso si no os gusta el pollo y queréis cambiarlo por otro tipo de carne también se podría hacer ahora vamos a aprovechar todos esos jugos que nos ha dejado el pollo para cocinar nuestras verduras entonces en la misma cacerola vamos a añadir un pimiento rojo y un pimiento verde que le tengo cortado en trozos pequeños también vamos a añadir una cebolla que también la tengo cortada en trocitos pequeños porque quiero luego cuando lo llevemos a la boca ninguna complicación coger y ir disfrutando también en este momento vamos a añadir sal como siempre os digo para que la verdura suelte más rápido su agua y el pochado o el cocinado sea más rápido entonces en este momento pochamos o cocinamos bien nuestra verdura y cuando ya la tenemos en este punto que está diciendo cómeme y no sigas más pues no, vamos a seguir aún mejorando la receta pues en este momento vamos a añadir 800 gramos de tomate triturado el que yo estoy utilizando es un tomate natural lo he rallado un poquito con un rallador y listo ahora que tenemos una salsa de tomate en casa y la queremos utilizar para esta receta perfectamente lo podéis cambiar y utilizar el tomate, la salsa de tomate que a vosotros más os guste lo importante es que sea 800 gramos a continuación vamos a añadir 400 gramos de garbanzo ya cocido vamos a mezclar así para que el garbanzo ya vaya cogiendo todos los sabores que tenemos en la cacerola también vamos a añadir una cucharadita de orégano que sabemos que le va ideal al tomate porque el tomate y el orégano combinan a la perfección mezclamos y para que ya vaya cogiendo bien todos los sabores también el pollo o la carne que hayáis elegido la vamos a añadir mezclamos aprovechamos bien los jugos eso porque esto es oro para nuestra receta eso que nunca se os olvide mezclamos así mezclamos que quede bien repartido porque también ya por último vamos a añadirle una cucharadita de pimentón dulce volvemos a mezclar y tan solo nos queda 5 minutos de cocinado cocinamos durante 5 minutos y nuestro plato ya le tenemos mirad no os decía yo al principio que es una receta de toma pan y moja esto es una maravilla es un disfrute bueno pues nos vamos a emplatar emplatamos y yo por lo menos ya estoy salivando me encanta un poquito más y con esto yo creo que va a ser suficiente y esta para mi nada otra receta que os animo a que hagáis en casa porque estoy segurísima de que os va a encantar ahora si ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y y nos vamos a